¡Está Evelyn! ¡Evelyn! ¡Evelyn Melasque! ¡8 con 13 Evelyn! ¡Vaísa pa! ¿Está Evelyn? ¡Hola Evelyn! ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. ¿Qué tal por allí tempranito? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Escuchamos, escuchamos. Atentamente. Espléndida usted como siempre. ¿Cómo estamos? Estamos nosotros tempranito ya desde Villa Elisa. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, súper bien. Sí, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Saluda al equipo ahí también con la compañía de la bella señorita. Hermoseando ahí estudio. No es que quiera ser mala, pero le da ahí el toque especial la querida compañera. Así que bien ahí. Nosotros estamos desde Villa Elisa y les quiero mostrar un poco el barrio en Bocayatú. Bocayatú. Miren específicamente esta zona por donde según estas vecinas habitualmente circulan delincuentes. Y atención, porque uno de los hechos recientes tiene que ver con esta joven que estaba circulando a bordo de su motocicleta y atiendan lo que pasaba. La siguieron, la despojaron de su vehículo, se llevaron la motocicleta y ellos luego de unos minutos, horas, pocas horas lograron recuperar nuevamente el biciclo. Así que vamos a conversar con ellas y nos van a comentar un poco cómo se daba esto, ¿verdad? Buen día. Buen día. Y mi hija salía del trabajo, ¿verdad? Y creo que era el objetivo, era otro muchacho que también es nuestro vecino, ¿verdad? Que le seguían esa noche, pero justo el vecino entró en su casa y ella venía, tenía más seguramente los ladrones, el objetivo a ella, ¿verdad? Porque ella es una mujer, ¿verdad? ¿Qué hora pasó? Y fue a las 10, 10 y 50 por ahí habrá sido, ¿verdad? Porque ella se quedó un poquito más de la hora, ¿verdad? ¿De la noche? De la noche, de la noche. Fue de la noche, entonces salía ella del trabajo y ahí en la esquina le toman, a ella, o sea, allá le siguen y acá le agarran a ella, ¿verdad? Oiga, qué terrible, porque hablar también de la inseguridad a la que nos exponemos cuando estamos volviendo a nuestras casas, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y eso es lo que a veces de repente nos sentimos impotentes, ¿verdad? Porque nuestros hijos salen a trabajar, ¿verdad? Le enseñamos a ellos que puedan ser honestos, ¿verdad? Para que puedan ser bien en la ciudad, o sea, con el país, ¿verdad? Y que otra persona que le vengan y le hagan a tu hijo esas cosas, es de repente te sentís tan impotente, ¿verdad? Claro, es terrible. Es terrible, es terriblemente que hoy en día en Villa Elisa está pasando mucho asalto, ¿verdad? Barrio en Bocayatú, entonces, y la señorita estaba circulando sola, pero ¿qué te dijeron ellos? ¿Cómo fue? No me dijeron casi nada, es como que allá al girar a la esquina, cerca para llegar a mi casa, como que cuando yo aceleré, ellos ya me sacaron el arma de fuego hacia atrás, sí, con un arma, sí. Y me dijeron, o sea, te quedas o te disparamos, y como en ese lapso pensaba solamente pegar tus cosas y dejar que se vayan. ¿Algo más que llevaron? No, solamente, sí, sí, tenía mis pertenencias, pero solamente la moto, o sea, el objetivo únicamente es la moto, porque se nota solamente que ellos se dedican a eso, como llevar la moto, sacar la moto y... Lo que se nota en el circuito cerrado, captado gracias a la cámara acá de un vecino, es como ellos ya se van, como que siguiéndose, ¿verdad? La motocicleta que transportaba o trasladaba a los delincuentes y ya le seguían con tu moto, que ya estaban llevando. Sí, o sea, a mí, en la cámara la verdad se capta cuando a mí me... Ah, ¿cuando vos pasas? Sí, cuando yo paso y ellos me siguen detrás. Ah, ok, ok, ok. Y luego te despojan y ya sé, el acompañante es el que lleva tu moto. Exactamente, sí. ¿Dónde encuentran las motos, señora? En Naranjate, de San Antonio, de San Antonio, la ciudad de San Antonio. ¿Y cómo fue? ¿Qué hicieron para poder recuperar? Y pedimos apoyo a los policías de San Antonio, que nos apoyaron esa noche, para la patrullera que estaba en el copetrol, a la entrada de San Antonio. Y también le pedimos apoyo a los policías que estaban encima de motocicleta, para que nos puedan seguir un poco, porque no tenemos apoyo de los policías de Villa Liza. Entonces, tuvimos que pedirle a ellos para que puedan acompañarnos, que yo tenía el GPS de mi hija, que nosotros sabíamos dónde se iba la motocicleta, ¿verdad? Y llegamos en el lugar de Naranjatú, el barrio Naranjatú, y la zona de San Antonio, y ahí abandonan, ellos dejan en una calle la motocicleta de mi hija con la llave puesta. ¿Ustedes, entonces, prácticamente por seguimiento propio, fue que recuperaron? Así mismo. Gracias al GPS. Gracias al GPS, porque ya tuvimos la mala experiencia del año 2018, que a mi hijo se le quitó la moto por no poner GPS en su moto. Yo les cuento, compañeros en estudios ahí, que ellas estaban en compañía de los vecinos por una cuestión de horario también, que ya se fueron a trabajar, pero lo que piden es que pueda mejorar un poco la seguridad acá en la zona, patrullaje, también que la comisaría 13 puedan apoyar, porque, imagínense, sobre este último caso, dice que fueron y no le tomaron la denuncia. Eso, por ejemplo, es llamativo en caso de que realmente haya sido así. ¿La denuncia finalmente se realizó dónde? Al final hicimos la denuncia porque con ellos recuperamos la moto de San Antonio, fuimos a la comisaría de San Antonio, ¿verdad? Y porque ellos recuperaron la moto, entonces ellos hicieron un rapazo que tampoco ellos tomaron esa nota de los policías de San Antonio. Y recuperamos con ellos la moto y después vinimos en Villaliza, ¿verdad? Y ahí hicimos otra vez la denuncia y qué pasó ahora a la fiscalía, o sea que tuvimos nosotros y otra vez llevar esa denuncia a la fiscalía. ¿Qué gestionar, hacer todo? El lunes, el lunes recién, nosotros nos fuimos a la fiscalía, nos presentamos a la fiscalía y todavía no estaba la denuncia en la fiscalía, entonces nosotros tuvimos que entregar la denuncia en la fiscalía. Ahí está entonces, qué frustrante, qué preocupante también acá para la mamá, como ya no se explicaba, imagínense, 10, 11 de la noche le estás esperando a tu hija que está volviendo del trabajo y pasa esto. Justamente para darle un seguimiento, es que tenían el tema del GPS y estaba allí la señora pendiente de madrugada prácticamente, entonces ya recuperaron. A las 3 de la mañana recuperamos. Hay que tener cuidado también con ese tipo de seguimiento porque puede ser muy peligroso. Exactamente, exactamente. El riego que tomamos era con su papá, ¿verdad? Y con los chicos que nos ayudaron esa noche, era que si ellos tuvieran la oportunidad de matarnos, no iban a matar a nosotros, ¿verdad? Y lo que hoy en día estamos pensando es que cada uno ciudadano tiene que tener su propia arma para poder defenderse porque no tenemos la ayuda de los policías y eso de repente, ¿verdad? Y nos sentimos impotentes, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Porque tocándole a tu familia ya es nuestro tesoro, pues, entonces es como que ya tocar esas cosas es para nosotros, es defender, matar o vivir para... Porque por nuestro hijo damos nuestra vida. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias señora, también a la señorita por tomarse el tiempo y contarnos un poco esta experiencia tan desagradable, dicho sea de paso. Eso no es la primera vez que ocurre un hecho en el barrio, en Boca Yatú, reitero, Villa Elisa. Entonces, para ver un poco también cómo la policía puede acompañar más de cerca a estos vecinos que son unidos. Por cierto, ellos estaban esperando también para poder hablar con nosotros por cuestión de horario, como les decía, se quedaron ellas. Pero lo que sí es que hace falta más controles, más patrullaje, más medidas de seguridad en el barrio. Porque quiero que vean la zona también, Silvio, compañeros, totalmente poblada. Muchas residencias que están... Totalmente. O sea que, para decir que la agarraron en una zona desolada, claro, oscura, a pocos metros de su casa. Ella ya estaba llegando prácticamente y es ahí donde a punto de arma de fuego le piden que descienda de su biciclo. Tremenda la situación entonces y por lo menos la recuperación de la moto más allá de la terrible experiencia. Gracias, Evelyn. A ustedes, gracias. ¡Gracias!